Como fue, no sé decirte, como fue, no sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más No sé, no sé decirte, como fue, no sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré No sé, no sé, no sé Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más No sé, no sé decirte, como fue, no sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar